La aplicación es una herramienta que conecta las tiendas y los supermercados de barrio con las personas, con los usuarios, para que los usuarios no tengan que llamar a la tienda, no tengan que estar preguntando los precios de los productos, sino que los pidan por una aplicación muy fácil y muy rápida. La aplicación dispone de un GPS que hace un rastreo alrededor de 500 metros a la redonda, donde las personas podrán buscar en ese límite la tienda más cercana que dispone de ese servicio. Tenemos más de 150 tiendas, estamos en muchos sectores de casi todo Medellín, los lugares aledaños, Bello, Copacabana, Sabaneta, La Estrella. Les ha gustado mucho, ha sido muy favorable para todos, tanto para nosotros como tienda con la aplicación, ya que es muy fácil de manejar. La app tienda prevé beneficiar principalmente a las personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. Este programa tiene previsto funcionar de lunes a sábado entre las 11 am y las 7 pm, y domingos y festivos entre las 10 am y las 5 pm. Según Fenalco, en Antioquia existen más de 70.000 tiendas de barrio matriculadas. Sus ventas diarias oscilan entre los 40.000 y los 150.000 pesos y generan uno o dos empleos directos.